Diga... ...de post también... ...de post también... ¡Bravo, chupín! ¡Oh! Dale, pongo malo, pongo... ¡Pueda hacer comer, pongo! ¡Vamos, vamos, ¡Alauco! ¡Aaah! ¡El de Iglesia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gol de Croacia! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Dónde está la barra de Croacia? ¡Croacia! 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 ¡Eso! ¡Croacia! ¡Vamos a la barra acompañando a su equipo! ¡Recuerden que nos hacemos detrás de los conos! ¡Muchas gracias! ¡Croacia! ¡Má respira! ¡Má respira! ¡Má respira! ¡Fue! ¡Sale! ¡Fue! ¡Sale! ¡Fue! ¡Vamos! 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 ¡Fuerita! ¡Venga! ¡Atras! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, técnica! ¡Vamos, técnica! ¡Venica! 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 ¿La oído hoy? ¿La oído hoy, Venica? A ver, Croacia. A la cuenta de tres, vamos a hacerle barra. A la una, a las doce, a las tres. ¡Proacia! 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 ¡Venica! ¡Háganle pues! A la una, a las doce, a las tres. ¡Venica! 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 A ver un favor, atrás de los conos, la niña de atrás. Atrás de los conos, por favor. ¡Gracias! Atrás de los conos, por eso se colocaron para que no pasaran. ¡Están aqui, coger verbos! ¡No! ¡Ohimian! ¡Tú 면! ¡No! 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 ¡Go ding! Con bordes. ¡Stop a re treaties! Atrás de los conos, por favor Me colaboran No los corran hacia adelante, por favor Vamos a colaborar, pues Por eso es que tienen que hacerse atrás de los conos Ustedes no colaboran tampoco ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tira el balón, vea Jordi! ¡Casi, casi, gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Creo que... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Reguma En mi squad Un gusto serio Un gusto serio Y estar pelu Adiós ¡Unos! ¡Ah! Aquí puede estar mi novio ¡Jota! Ya sabes Aquí puede estar mi novio ¡Vamos a buscar! ¡Feliz! 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 Arranjando caras ¡Feliz! Estamos narrando la lleva a un barriela la lleva Para el video profe no hay que narrar 49 películas El golpeo El pelo largo tiene la media Este es el pelo largo Un minuto de partido Un minuto de partido Un minuto de partido Se los agradece a los que están en el bloque Si están desbloqueados Un minuto de partido Un minuto de partido Un minuto de partido Un minuto estrope Un minuto de partido Un minuto de partido